En este video tutorial aprenderemos cómo editar nuestro perfil. El perfil contiene nuestra información personal en el aula. Para hacerlo debemos ingresar desde cualquier navegador web a la página del Centro de Capacitación Judicial tipeando la siguiente dirección www.jusmisiones.gov.ar barra capacitación y luego buscaremos del lado derecho de la pantalla el banner del aula virtual y hacemos un clic allí para ingresar. Automáticamente nos va a aparecer el área de autenticación de usuario donde tenemos que completar nuestro nombre de usuario que en este caso es Carlos y nuestra contraseña. Escribimos la contraseña y pulsamos en el botón entrar. Aquí ya estamos en la página principal del aula donde podemos observar dos bloques del lado izquierdo de la pantalla el bloque navegación y el bloque ajustes. Ambos están pensados para navegar y administrar todas las funcionalidades existentes de manera muy sencilla. Desde el bloque ajustes podremos cambiar nuestro perfil personal cada vez que lo deseemos. Como lo hacemos, hacemos clic en el ítem o enlace ajustes de mi perfil y luego en el enlace editar información. Enseguida nos va a aparecer en el centro de la pantalla nuestra ficha personal que si observamos bien veremos que está dividida en varias secciones. La sección general, usar imagen, intereses y opcional. La primera vez que entramos vamos a encontrar escritos los datos puestos por el administrador del aula como nuestro nombre y apellido. Nosotros podemos modificarlos. En este caso vamos a completar el nombre poniendo Carlos Daniel el apellido lo dejamos igual y con respecto al correo electrónico le recomiendo no tocar este dato, no modificarlo salvo que el mismo tenga algún error. Este dato es de suma importancia ya que nuestra participación en todos los foros a los que estemos suscritos más las noticias y novedades de los cursos nos van a llegar a este correo electrónico. Siguiendo con nuestra ficha un poco más abajo vemos que podemos configurar o escribir la ciudad y seleccionar el país al que pertenecemos. También podemos poner una descripción nuestra. Acá se recomienda poner una presentación personal breve con nuestra información académica y profesional el lugar donde nos desempeñamos qué tareas realizamos, por ejemplo. En este caso vamos a cargar nuestros datos de ejemplo vamos a poner que Carlos Gómez es licenciado licenciado Carlos Gómez que se desempeña en el centro de capacitación judicial como tutor a distancia. La sección usar imagen que se encuentra debajo nos da la posibilidad de subir una imagen o una foto que nos identifique en el aula frente a nuestros compañeros. Esta imagen aparecerá en la lista de participantes en todos los foros y en nuestro perfil de usuario. Para cargar una imagen lo que tenemos que hacer es hacer clic en el botón agregar que lo que hace es abrir el selector de archivos y nos permite subir una imagen desde nuestro disco rígido al servidor del aula. Lo hacemos haciendo clic en el botón examinar donde se abre nuestro disco yo en este caso tengo una imagen guardada en el escritorio dentro de la carpeta fotos selecciono la carpeta y la despliego haciendo doble clic selecciono la foto con un clic y luego clic en el botón abre una vez seleccionado el archivo adjunto que queremos adjuntar hacemos clic en el botón subir este archivo esperamos unos segundos y ya podemos observar la foto elegida o la imagen elegida en pantalla con respecto a la imagen tiene que ser de formato JPG o PNG es decir el nombre del archivo de esta imagen terminará en .jpg o .png tiene que tener un tamaño de 100x100px si se excede el tamaño permitido lo que puede pasar es que no se cargue bien la imagen o que se corte quiero recalcar que en esta ficha hay algunos datos que están marcados o escritos en color rojo con un asterisco estos datos son obligatorios o sea hay que cargarlos sí o sí los demás datos son opcionales una vez que terminamos de configurar todo revisamos bien y tenemos que hacer clic en el botón actualizar información para que se efectivicen los cambios caso contrario no se va a guardar nada esperamos acá también un ratito y aparece en pantalla nuestro perfil con todo lo que actualizamos recién les quiero mostrar también de que otra manera se puede acceder en todo momento al perfil personal desde la barra de navegación superior de la página hacemos clic en el enlace página principal para volver a la página principal justamente una vez allí desde el bloque navegación que les mencionaba al principio busquen la opción mi perfil desplieguenla y luego vayan a la opción ver perfil y como ven estamos nuevamente frente a nuestra ficha personal esperando que les haya sido de utilidad damos por finalizado este video tutorial muchas gracias 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 Gracias.